Nos vimos en la noche, cuando nos conocemos Adoro las cosas que me dices, nuestros días felices Los adoro, mi amor, mi vida Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me reyes Adoro las sedes de los humanos Esos besos que nos damos Los adoro y la mía Y después de volverte junto a mí Seca mi, seca de mí A separarme de ti Te esperes, la existencia y sentir Tú eres mi vida luna, tú eres mi sol Es tus voces de amor Adoro El brillo de tus ojos La dulce Que hay en tus labios Adoro Adoro El brillo de tus ojos Que hay en tus labios 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 Gracias.